Hace mucho tiempo que te quise decir algo, pero no te decía, puesto a que no me atrevía. Pero en este día agarré mucho valor y hoy he venido a declararte este amor que por ti yo siento. Las palabras más hermosas, te las invento. Te lo digo ilusionado, cuantas veces pasaste a mi lado. Me dejaste en el luna, loco, cuerdo y enamorado. Inspirado de alegría, por ti haría cualquier cosa. Si me pides la luna, la bajaría. Te pido ser mi novia y si quieres ser mi esposa. Quiero un día estar a tu lado y escuchar tu voz, pero lo que más deseo es que haya algo entre los dos. El decir que me encantas, me fascinas y me gustas. El decir que te quiero, esa es la palabra más justa. Cosquillas en mi estomago, es lo que más percibo. Quiero que seas mi novia y al no ser más tu amigo. Permíteme un segundo, pues te quiero conocer. Eres la dama más hermosa, te lo digo con placer. Confesarte que te quiero es mi gran emoción. Y hacerte esa pregunta quiero que pongas mucha atención. ¿Quieres ser mi novia? Te lo digo bien sincero. Dame una oportunidad y empecemos desde hoy. Te prometo ser fiel, como un cachorro a su dueño. Juro que puedo llevarte más allá de los sueños. Llevarte todos los días agarrados de la mano. Llevarte dulces y rosas. Y después juntos nos vamos a un mundo de chocolates. Lleno de felicidad por ti mi corazón. Late. Recuerda que tú tienes exclusividad. Declara lo que siento y lo que estoy tratando. Escuchar una respuesta y lo que estoy esperando. Un día pasé por tu casa y me lanzaste a un ladrillo. Voy a pasar más seguido para ver si te construí un castillo. Porque tú eres la princesa dueña de un reino encantado. El reino y mi corazón pues lo tienes conquistado. Disculpa si te molesto. Mi intención impresionarte. Quiero que seas mi pareja y por siempre adorarte.